Madre, dulzuras palabras en mis labios, ternuras miradas de tus ojos, para mi ya no existe. Madre, solo tengo una cruz, con corona de flores, donde posan mis lágrimas, donde mis gritos se acaban. Madre. Madre, dulzuras palabras en mis labios, ternuras miradas de tus ojos. Madre, dulzuras palabras en mis labios, ternuras miradas de tus ojos. Madre, dulzuras miradas de tus ojos, para mi ya no existen. Solo tengo una cruz Con coronas y flores Donde posan mis lágrimas Donde mis gritos acaban Solo tengo una cruz Con coronas y flores Donde posan mis lágrimas Donde mis gritos acaban Desde el cielo Marta Alcarías Intercede y súplica de lágrimas A Dios Para seguir cantando y tocando A mi lindo público Más tres dulzuras Palabras en mis labios Ternuras miradas De tus ojos Para mí ya no existen Solo tengo una cruz Con coronas y flores Donde posan mis lágrimas Donde mis gritos se acaban Solo tengo una cruz Con coronas y flores Donde posan mis lágrimas Donde mis gritos se acaban Al salir de mi casita Dejé a mi madre triste llorando Al partir de mi pueblito Dejé a mi madre triste llorando Tantarpampa Pasé muy triste en Cruz Jaza Me puse a llorar De San Pedro Salí muy triste en Chacabuente Me puse a llorar Tantarpampa Tantarpampa Pasé muy triste en Cruz Jaza Me puse a llorar De San Pedro De San Pedro Salí muy triste en Chacabuente Me puse a llorar Sin llorar Ni llorar Con mía moja Gracias por ver el video.